El que habla constituyente, el que habla constituyente, el que habla constituyente. Mi nombre es Daniel Osorio, debo hablar en nombre de la juventud, ¿verdad? Nosotros como jóvenes tenemos que incorporarnos al llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro de que hagamos lo que es un debate nacional en la asamblea. ¿Para qué? Para que como jóvenes nos incorporemos en el sector y capítulo juventud y podamos impulsar las distintas políticas universitarias, aquel sistema que está acá, un poco que está viejo, vamos a reedificar el pensamiento y vamos a unificarnos como colectivo porque es necesario que nosotros los jóvenes asumamos la vanguardia del país y todos los que están acá presentes, más allá de decir yo soy la candidata por la juventud, porque de repente aquí, bueno, hay candidatos preferidos y no sé qué menos. Pero adicional a eso, compañeros, el llamado es a que nos sumemos, a que nosotros como pueblo organizado, de verdad, hagamos una reedificación de la estructura social y nosotros seamos incorporados a la constitución. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos al deseo de echándonos bromas, ¿verdad? Porque de repente nosotros no tenemos un capítulo donde nos diga cuál es la organización social, nosotros como poder popular, como poder comunal, vamos a nosotros organizar y a generar ese debate. Vamos a administrar la constitución y vamos nosotros a darle participación a la juventud y que tengamos ideas innovadoras para que tengamos apoyo. En tierra constituyente, en tierra constituyente, en tierra constituyente.